¿Qué pasa con el país? En redes sociales y en conversaciones muy particulares, es que hay una nueva, hay una nueva, no fue a la montaña de Sor, Yaracuy, no fue a hablar con Dalí Lama, ni mucho menos, no fue en casa de los santeros cubanos que le dan sus fuetazos con ramas de hierbabuena y menta, no, con rompesaragüey, no, no fue allí. Fue en las profundidades de un túnel que se construye aludiendo de un paso que es la obra del Comandante Supremo. Mira, Maduro, una leirita, papá, porque si vas a mentir por lo menos tengo un poquito de fundamento. La red de metros de Caracas la inició Luis Herrera Campins. Y es un proyecto anterior al gobierno de Luis Herrera Campins. Es la conciliación de este pacto de punto fijo que se ha satanizado mucho y que ha desconocido los logros del pacto de punto fijo del punto de vista político, no sólo en el ámbito de la estabilidad política venezolana, sino en el desarrollo de la educación que la masificó y fue de buena calidad, de la salud que la masificó y fue de buena calidad, que ellos mismos la destruyeron, harina de otro costal, pero se inició en ese proceso. Entonces no me vengas a decir ahora que esa obra es del Comandante Supremo, o Eterno, yo no sé cómo le dicen ustedes, una ridiculez que yo todavía no le he entendido. El tema está en que ahora tú estás viendo hasta en las piedras la cara de Chávez. O sea, el presidente no puede estar en esa mamarrachada. Es una mamarrachada. Es un ridículo que raya cualquier garabatismo, cualquier caricatura que se quiera hacer de un gobernante. O sea, por favor, por favor, eso me recuerda a una persona que una vez en la residencia oficial estaba viendo una virgen en un hoyo de un árbol y estaba allí el sacerdote Gustavo Candollamarte y ella se empeñaba en que ahí estaba la virgen. Y el cura le decía, ah, ah, ahí no hay ninguna virgen. Porque hay que reconocerle que el señor este es en la materia religiosa serio, serio, o sea, no se deja tronchar por nadie. Bueno, eso mismo, ayer le vieron la cara a Chávez en las piedras. Y si Chávez vive, ¿qué hace en ese subterráneo?